¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El video de hoy es un video muy especial porque es una colaboración con 14 personas muy talentosas con las que estoy muy feliz de haber colaborado. Cada uno hicimos 3 ideas diferentes para este regreso a clases usando FOMI en cualquiera de sus presentaciones. Antes de empezar con las 3 ideas que yo les voy a compartir, les quiero presentar a mis 14 amigos con los que estoy colaborando. Amparo Lacruz, Alexa de Catwalk, Creando con Sara, Eco Brisa, El desván de Pat, El rinconcito creativo de Nessie, Hunter Make, Jessie Rose DIY, Clough Taller Creativo, Manualidades con Mariel Picasso, Marito Chocolate, Novedades con Katerin, Ricardo Manos Tijeras, y Super Manualidades. Como pudieron ver, todas las ideas están buenísimas, así que terminan de ver este video, vayan a verlas, les voy a dejar todos los links en la cajita de información y además una lista de reproducción aquí donde van a poder encontrar todos los videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Para las 3 ideas vas a necesitar FOMI para moldear, pinturas acrílicas de los colores que tú quieras y herramientas para el FOMI moldeable. Además, un USB, un cuaderno y una pluma. Primero que nada, yo decidí usar guantes, pero yo te recomiendo que tú lo hagas sin guantes porque es mucho más divertido y mucho más fácil. Para la primera idea, toma tu FOMI moldeable y haz bolitas pequeñas, más o menos de un centímetro y medio de ancho. No te preocupes porque queden iguales, está bien si quedan diferentes. Haz aproximadamente 12 bolitas. Yo decidí usar FOMI blanco y después pintarlo de 6 colores, pero tú puedes buscar el FOMI de los colores que tú vayas a usar y te vas a poder ahorrar este paso. A mí me gustaron los colores que encontré y por eso decidí hacerlo de esta manera. Cuando tengas todas tus bolitas pintadas, déjalas secar. Cuando estén listas, toma un palito de madera o algo filoso y perfóralas por el centro. Yo te recomiendo que lo hagas lento y cuidadosamente para que no se te lastime la bolita y se te vaya a deshacer y que la perfores de los dos lados para asegurarte que quede súper bien perforada. Haz lo mismo con todas las bolitas. Cuando estén listas, métela en la parte de la tinta de la pluma. Yo lo hice en el orden del arcoiris, pero tú puedes usar los colores que tú quieras y ordenarlos como mejor te guste. Por último, dale unos toques de pintura para corregir lo que se haya despintado o lo que se haya manchado. Para esta segunda idea, haz seis bolitas con tu foamy. Yo nuevamente usé el foamy blanco para después pintarlo de colores. Las bolitas que sean aproximadamente de 4 centímetros. Toma un plumón o algo con lo que puedas aplastar tu bolita para hacerla plana, para después hacerla rollito. Te tienen que quedar seis rollitos más o menos del mismo grosor. Ahora que tienes tus seis rollitos, píntalos del color que tú quieras. Yo nuevamente voy a usar los colores del arcoiris. Y ahora deja secar tus seis rollitos. Cuando estén completamente secos, empieza a armar tu arcoiris. No importa que ahorita no sea perfecto porque después lo vamos a perfeccionar. Toma una herramienta como esta o un cúter y dale la forma del arcoiris. Obviamente al cortarlo se va a ver la parte blanca del foamy. Pero no te preocupes porque después lo vamos a pintar. Cuando esté completamente seco, toma nuevamente una herramienta como esta. Y métela justamente en el centro de tu arcoiris. Muévelo un poco para que se haga más grande el agujero que estás haciendo y quepa mucho mejor tu USB. Mételo y apriétalo. Si es necesario, coloca un poco de pegamento. En esta idea vamos a crear textura con el foamy moldeable. Así que empieza colocándolo en tu cuaderno. Colócalo de forma que unas partes se vean mucho más voluminosas y otras más planas. No importa si queda en espacio sin foamy porque al pintarlo eso no se va a notar. Y ahora sí, despreocúpate de que te quede perfecto. Tú solamente pinta hasta que quede todo colorido. Mezcla los colores, encímalos y crea nuevas tonalidades. Y listo. Así es como va a caer tu pluma, tu USB y tu cuaderno. Como viste, son ideas muy fáciles de hacer y que puedes personalizar cambiando los colores a tus colores favoritos. Me gustaría que me dijeras en la cajita de información cuál fue tu idea favorita de estas tres que yo te compartí. Y si te gustó el video, me ayudas muchísimo dándole me gusta y compartiéndolo en todas tus redes sociales. Si tú viniste al canal de alguno de mis amigos con los que estoy colaborando y eres nuevo, te invito a que te suscribas para que sigas viendo más ideas coloridas como estas. Y además que me sigas en todas mis redes sociales que te voy a dejar en la cajita de información. No se te olvide que puedes encontrar más fotos de este tutorial y de otros anteriores en mi blog que te voy a dejar en la descripción del video. Y ahora sí, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!